Hola, mi nombre es Andrés de Academia G, tutoriales de Google Workspace, aquí nuevamente con un tutorial. En esta oportunidad, cómo extraer detalles de contacto de un sitio web usando hojas de cálculo de Google. Muy bien, sin más prólogo, empecemos. Si una de las tareas de tu trabajo consiste en recolectar información de contacto de diferentes empresas, entonces este tutorial es para ti. Ingresa a este enlace, el cual dejaré en la descripción del video. Seguidamente, haz clic en Archivo y le dices Crear una copia. Aceptar. A continuación, selecciona la celda B2 y en lugar de este enlace, coloca otro. En mi caso, coloco este. Y como puedes apreciar, hojas de cálculo de Google extrae automáticamente. El correo electrónico, la página LinkedIn, la cuenta de Twitter y la página Facebook de esta web. De esta manera puedes importar información de contacto de cualquier página web de una manera eficiente. Muy bien, hasta aquí el tutorial de hoy. Próximamente, más tutoriales sobre Google Workspace. Gracias por mirar y que tengas un buen día.